Hola amigos, de regreso con ustedes, Víctor Villalba, su reporte vaquero cortesía de AT&T. Bueno, la temporada pasada, Dak Prescott comenzó a tambor batiente, qué bárbaro, unos números espectaculares, pero en esa cuarta semana sucedió pues lo indescriptible, una lesión que de veras dio la vuelta al universo de la NFL. Ahora la recuperación de Dak ha sido paulatina, pero sí ha sido con una idea de estar de regreso en este momento y está listo luego de los movimientos primaverales, él se declaró completamente listo para el campamento de entrenamiento. Ahora, será interesante ver qué tanto lo usan, qué tanto golpeo, qué tanto lo mueven, pero eso sí, el equipo de los vaqueros está dependiendo completamente del multimillonario del momento que es Dak Prescott. Él tiene que ser el jugador importante líder de este equipo, así como lo fue antes de su lesión. Entonces, Dak is back va a ser interesante en este campamento de entrenamiento. Reporte Vaquero, cortesía de AT&T.